Déjeme que veamos unos gráficos para ver lo que se está diciendo y lo que no se está diciendo de Madrid. Se está criticando, ahora vamos a hablar con una persona, con un diputado del Partido Popular, con José Antonio Sánchez, y se lo vamos a preguntar, y le vamos a preguntar qué pasa con los famosos rastreadores, por qué se critica tanto a la Comunidad de Madrid, aparte por una cuestión política que yo creo que empieza a ser absolutamente obvio. Pero vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que ha pasado con otras cosas que el gobierno de Sánchez está ocultando. Les decía antes, ese dato de letalidad, la tasa de mortalidad, donde la comunidad autónoma que menos mortalidad tiene es La Rioja. La siguiente comunidad autónoma que menos tasa de mortalidad tiene, sobre 100.000 habitantes, es la Comunidad de Madrid. La segunda mejor, por lo tanto, en control de mortalidad. ¿Dónde está Castilla-La Mancha? Con 14 veces la mortalidad que tiene Madrid. ¿Dónde están comunidades como Aragón? Disparadas. ¿Dónde están comunidades, por ejemplo, como Extremadura? Disparadas. ¿Dónde están comunidades, todas ellas, de corte socialista? Muchas de ellas disparadas. Lo comenta eso el Partido Socialista, lo comenta el gobierno, eso lo oculta. ¿Y qué oculta también? Atención esto. Test COVID-19 acumulados a 27 de agosto, en test PCR. ¿Dónde está Madrid en realización de test PCR? La primera. ¿Dónde están el resto? Lo pueden ver. Es muy fácil de ver. Van apareciendo todas las comunidades autónomas, Castilla-La Mancha, que tanto dice que somos una bomba bacteriológica, una bomba vírica, aparece aquí. Hombre, no estaría, además, que realizase un poquito más, ¿no?, en número de test. Lo digo teniendo en cuenta que es una de las que encabeza ese podio en quinta posición, en letalidad. En gente que se le está muriendo, mientras, por cierto, el gobierno de su propio partido asegura que no estamos en una segunda ola, ¿vale? Atención a otras comunidades autónomas, donde aparecen Navarra, de corte socialista, Aragón, de corte socialista, Extremadura, de corte socialista, y otras, Asturias, exactamente igual, Baleares, exactamente igual. Vayan viendo ustedes y díganme quiénes están intentando proteger más, quiénes están intentando proteger menos. Vamos con otro gráfico de los que también oculta Pedro Sánchez. Ya saben que esto del ocultismo se le da muy bien, ¿vale? Pruebas realizadas es sobre el mismo baremo, totales PCRs hasta el 27 de agosto, comparadas ya directamente por 100.000 habitantes. Volvemos, como Madrid tiene una población muy alta, aquí se nos pondera, pero aparece en 172, ¿dónde está la media de España? En 136, ¿comenta, le han escuchado ustedes algo a Pedro Sánchez comentar sobre esto? ¿Le han escuchado ustedes decir que es una de las comunidades autónomas que más esfuerzo está haciendo en TSPCR? ¿A que no? ¿Vale? Puede ser más acertado o menos acertado la forma que han tenido de diseñar el sistema de combate frente al coronavirus. A lo mejor hacían falta más rastreadores, posiblemente sí, a lo mejor yo no voy a decir que hubiese que cebarse menos o que centrarse menos en la realización de TSPCR, pero lo que es evidente es que la Comunidad de Madrid sí se lo ha tomado en serio. Y mi pregunta es, ¿el Gobierno Central se lo ha tomado en serio? ¿Qué saben ustedes de lo que está haciendo el Gobierno Central? ¿Saben si está realizando una campaña de cribado de test porque no la está realizando? ¿Saben si está entregando mascarillas a la gente gratuitamente para que se proteja porque no lo está haciendo? ¿Saben si está comprando reservas de gel para que nos podamos proteger todos? Ínfimas, ínfimas, literalmente ínfimas. ¿Saben si está financiando los test rápidos en las empresas? No, no los está financiando. ¿Saben si se está aprovechando de esos datos para engordar sus estadísticas? Sí, los datos que ustedes ven de test rápidos, de los que alardea el Gobierno, no son suyos. Son los realizados por las empresas privadamente que son comunicados al Ministerio de Sanidad. Por tanto, la pregunta es muy básica. Uno puede acertar o no acertar cuando hace algo, pero cuando no hace nada, seguro que está fallando. El Gobierno Central en estos momentos no está haciendo absolutamente nada, Jesús Ángel.